Ya está, eso era todo, gente Ah, os cuento lo que he visto que ha pasado con lo de la tienda y los códigos, gente Os cuento un poco Vale, porque a mí, yo siempre Yo no vivo de spamear Si algo estoy orgulloso es que yo no vivo de spamear mierdas Yo no vivo de... Yo digo que uséis el código y tal, porque pues es algo que me ayuda Pero yo no vivo de ese código No vivo del código de Fortnite No vivo de que os suscribáis aquí en Twitch Por eso a mí no me veréis Venga, chavales, suscribíos, donatvits, tal, no sé qué Vale, yo vivo de que vosotros veáis mis vídeos en YouTube De eso vivo yo, ¿no? Ni siquiera os tenéis que suscribir en YouTube Ni... ¿sabes? Es de las visitas de YouTube vivo yo, ¿vale? Entonces, a mí me da pena contaros esto Y os voy a ser lo más sincero que pueda siempre con vosotros con estas mierdas, ¿vale? También os digo El código... O sea, el código de los monetes este A mí me ayuda, pero... O sea... Es un porcentaje muy pequeño de lo que yo gano al mes, ¿vale? Es como... No os voy a decir cifras, pero... No se acerca ni a una décima parte de lo que ganaba yo cuando subía a Fortnite Y os decía que uséis el código de Fortnite, ¿vale? Entonces... A mí nunca me vais a ver decir De hecho, os lo voy a enseñar porque lo vi el otro día Y dije, hostia, he dicho eso Y acto seguido dije otra cosa Mirad ¿Dónde está? A ver, canal de estoy Mira, dije esto el otro día Y dije, hostia, he dicho eso Si yo nunca digo eso Pero acto seguido Digo lo siguiente Mira Digo, os tenéis que comprar Y digo, hostia Yo nunca le digo a nadie que se compre nada, tío Y luego digo, si os lo compráis ¿Sabes? Es como, os lo tenéis que comprar con el código Si os lo compráis Porque no me vais a ver a mí decir Eh, chavales Comprad este juego Chavales, comprad esta cosa Chavales, gastad no sé qué Y cuando estaba viendo el vídeo, ¿no? Me lo pasó Fins y digo Voy a revisarlo Y digo eso y dije, hostia, que gilipollas Y luego digo, no, si os lo compráis Porque de verdad Que nunca me vais a ver deciros eso, tío Yo no estoy cómodo Diciéndoos eso, ¿vale? Entonces, ahora Y lo veréis también cuando yo hago directos, tío Viene mucha gente y me dice Eh, me compro este juego Haz lo que quieras Te gusta, cómpratelo Pero yo no Yo no te voy a decir Cómo tienes que gastar tu dinero ¿Vale? Yo no os voy a decir Cómo gastar vuestro dinero Gente, el dinero O sea, tú quieres comprarte La Playstation Pro Por 800 euros A lo que te salga de la polla A mí me da igual Cómpratela ¿Sabes? A mí me parece Una decisión estúpida Puede ser, pero No te voy a juzgar por ello ¿Sabes? Haz lo que quieras Me compro esta sub Así me gusta, gente Todos Suscríbanse al canal Con el Prime Gaming Bueno, el Prime Gaming Es gratis, gente Suscríbeos, que es gratis Si tenéis el Prime Muchas gracias, tío Por los 35 meses de acá De sub No, pero me entendéis No lo que os quiero decir Tío, al final Yo os cuento lo que hay Y obviamente Cada uno pues decide Lo que quiere hacer Con su puto dinero Que paso está ¿Vale? Entonces ahora ha salido esto En el Balloons ¿Vale? Y yo me lo compré ayer Obviamente Porque Es algo que a mí Me ahorra tiempo ¿Vale? Yo Mi caso particular Me parece Una compra súper buena Igual que el por dos de dinero Porque a mí Me ahorra tiempo ¿Vale? Esto No me parece Por ejemplo Una compra tan buena ¿Vale? Esto me lo compré yo Porque yo vivo De hacer vídeos de esto Entonces pues Con la mitad rápido Lo compraba A mí no me parece Una compra tan buena Creo que podéis farmearlo Y hasta ahí Desbloquearlo más tarde ¿Os lo queréis comprar? Adelante, tío A mí no me parece Una compra buena Comprar esto ¿Os lo queréis comprar? Yo no os voy a decir Que no lo hagáis, tío Que cada uno haga Lo que sea con su dinero Igual que con las mascotas Y con todo ¿Vale? La movida es Que Ahora mismo Los Los que llevan el código Este De creadores ¿Vale? Nos están pagando Más ¿Vale? De normal Por ejemplo Si tú te gastas 10 euros En lo que sea No sé si hay algo Que valga exactamente 10 euros Mira Si tú te gastas 20 euros aquí A mí me dan Un euro De esos 20 Me dan un 5% De como el Fortnite Básicamente ¿No? De lo que os gastéis Yo me llevo un 5% ¿Vale? En el Fortnite La gente se ha gastado Mucho dinero Aquí la gente No se gasta tanto dinero Entonces yo no me llevo tanto No me preocupa No pasa nada Por este Por los que compréis esto En vez de un 5 Es un 20 ¿Vale? Que eso ya se nota más Entonces tío Vais a ver He visto muchos creadores Estar recomendando esto ¿Vale? La mayoría La mayoría ¿Vale? Lo están haciendo Pues como lo estoy haciendo yo Tío En plan de Chavales Esto lo que hace Es esto Si os lo queréis comprar Pues usáis mi código Y me apoyáis Tal ¿No? Lo explicas bien Lo que hace tío Esto que hace Pues te ahorra tiempo O sea Si sois unos chavales Yo creo que si sois unos chavales Que Estáis estudiando Y tenéis todo el putísimo tiempo Del mundo Eso no os merece nada la pena ¿Vale? Pero si sois otros Que salís de trabajar Tío Y no queréis perder tiempo Farmeando Pues igual sí ¿Vale? Pero al final Es decisión Es decisión de cada uno ¿Vale? Tío Pero ayer vi Un youtuber ¿Vale? No voy a decir Su nombre De habla inglesa No voy a decir su nombre Tío Spamear esto Como si fuera La panacea Tío En plan de Dios mío Esto es lo mejor Que ha sacado Balóns TD6 En años Tal No sé qué Y me pareció feo Tío Digo Voy a contaros Lo que es De verdad El spam Que está Porque a mí me habréis visto Spamearlo también Igual ¿No? También es verdad Que lo spameamos Porque es algo nuevo Yo entiendo que es una novedad Que de normal Que me pongan en la tienda Más monares O esto de las mascotitas Pues es un poco chorra Porque esto es algo Que yo puedo Conseguir con horas de juego Pero esto no Es la única Esto es la única cosa Esto y el por dos de dinero Son las únicas cosas De la tienda Que solo se pueden conseguir Comprándolo ¿No? Porque todo lo demás Esto lo consigue gratis Esto esperando Poderes Lo consigues también Con monares Bueno esto también Entraría dentro De ese tal ¿No? Pero esto es novedad Entonces Eh Cuando veáis a gente Hablar de esto Como si fuera Lo único bueno Y os lo vendiese Como Que es algo Que tenéis que comprar Si o si Sabed también Que a ese youtuber Le están pagando Más Si vosotros Compráis esto En vez de comprar Cualquier otra cosa ¿Vale? El creador de mapas Son 6k monares Así que Ah El creador de mapas Son monares No sé No sé Yo es que también te digo Que a mí no me importa Gastarme dinero En este juego Porque yo creo Que en este juego Genero más dinero Del que me pueda gastar ¿Sabes? Entonces No sé No No me importa A mí no me importa Apoyar A Ninja Kiwi Comprando estas cosas Me da un poco igual ¿Sabes? Porque me viene bien Siempre Pero Quería que supierais eso No os estoy diciendo No os lo compréis No os estoy diciendo No hagáis caso A los demás Os estoy diciendo ¿Vale? Que cuando veáis a alguien Deciros Compra esto Sepáis Que a ese Youtuber Le están pagando más Por decir Compra esto ¿Vale? Y os lo vuelvo a repetir La mayoría de youtubers Que he visto promocionar esto Lo han hecho Pues bien Han explicado lo que hay ¿Sabes? Esto es lo que es Es algo bueno O sea No es algo malo ¿No? No te lo pueden No te pueden estafar ¿No? Y decir Que esto es bueno Cuando es algo horrible Porque literalmente Es algo bueno Pero tú puedes ver lo que es Y ya está ¿Vale? Pero que sepáis Que si veis a alguien Muy obsesionado con eso Gente Que lo sepáis Que a eso Lo están pegando más ¿Vale? Puede que lo diga por eso Puede que no Yo no lo sé Yo no quiero Igual que no os digo Dónde tenéis que gastar Vuestro dinero No os digo tampoco Lo que tenéis que opinar ¿Vale? Pero solo Yo os doy La información Que os puedo dar ¿Vale? Entonces tenéis que comprar Claro Entonces tenéis que entrar Gente aquí Y comprar toda la tienda Con mi código ¿Vale? Chachi, ¿no? No, lo pensé el otro día Tío Lo pensé el otro día Cuando pasó Que sepamos que es Rugida de tripas Exacto Exacto, tío Y como yo no debo No tengo que spamear Ni tengo que hacer promos Ni tengo que hacer nada Para vivir De esto Que me basta con que veáis Mis vídeos Pues os lo digo claro Como son Pues sí que hago promos Obviamente, ¿no? Por si me viene Alguna marca que me gusta Y me dice Te pagamos para esto Pues como yo Y cosas así Sabéis que yo lo hago Pero Es un extra ¿Sabes? Todo esto es un extra El código es un extra El código en Fortnite Es un extra Entonces que lo sepáis Lo que sí que pensé El otro día ¿Vale? Porque esto no Es algo que pensé Cuando me compré esto ¿Vale? Porque mucha gente dice Hostia, qué cabrones, tío Cuesta un montón de desbloquear A no ser que pagues Tal No sé qué Tenéis que entender también Una cosa ¿Vale? No, Pampling ya El código de Pampling Les dije que me lo cancelaran Porque había gente aún Que lo seguía usando y tal Y digo Hostia, qué cabrones Que yo ya he dejado De hacer promos de esto, tío Y había gente que lo usaba Entonces les dije Oye, mi código cierra lo tal Sin problema Sin malos rollos con Pampling Eh... Vale, lo que os decía Es que este juego ¿Vale? Es un juego indie ¿Vale? Este juego no lo ha hecho Microsoft O Nintendo O Sony O Ubisoft O una empresa multinacional gigante Este juego lo ha hecho Ninja Kiwi Que es una empresa Chiquitita Que tendrá pocos trabajadores Es un juego muy viejo Que vale muy poco Y llevan una barbaridad de años Actualizando el juego ¿Vale? El juego Si no les diera dinero A través de la tienda ¿Vale? Eh... No seguirían actualizándolo ¿Vale? Si ellos sacan un Siremono Si ellos sacan un Siremono Y no pueden ganar dinero De haberte sacado el Siremono No sacarían el Siremono ¿Sabes? Tenéis que llegar a entender eso Tío El juego si no les da dinero No lo actualizan más Y es un juego que tiene Cuarenta y pico actualizaciones Tío Para ser un juego indie Que te lo puedes sacar Por dos pavos ¿Sabes? Está bastante bien ¿Os estoy diciendo Que entonces tenéis que comprarlo Para que no sigan sacando Totalizaciones? No ¿Vale? Pero si te vas a gastar dinero Eh... En algo de esto Tío No te sientas realmente mal Porque tío Esto está... No estás dándole el dinero A un multimillonario Tío Para que se compre un... Un Dolby Surround En su jet privado ¿Vale? Se lo estás dando A una empresa como Ninja Kiwi Que no es muy grande No irán cortos de pasta También te digo Porque los juegos suyos Lo petan bastante Pero que sepas Que no estás dándole A Bill Gates Eh... Dinero extra Se lo estás dando A Ninja Kiwi Y mientras más dinero ganen Pues más actualizarán El juego y tal ¿Vale? Claro No estás haciendo más rica A Nintendo Tío O a Activision ¿Sabes? Vale Que lo entendáis Gente Lo mismo Haced lo que queráis Con vuestro dinero Tío A mí me la pela ¿Vale? Pero yo os informo ¿Vale? Os informo Es que a mí Lo pensé el otro día Tío Actualización Un 45 Tío De un juego indie Tiene más actualizaciones Que el putísimo Team Fortress 2 Tío Es una locura ¿Sabes? Tampoco es difícil ¿No? No, pero es mentira El Team Fortress 2 Lo actualizaban mucho Al principio ¿Sabes? Recuerdo el caso Lo mismo con el Team Fortress 2 Pasó algo así Que sacaron Como los pases de batalla Y costaban dinero Tío Y la gente en plan Ah tío Es que cuesta dinero Y digo Cabrón Si el juego es gratis Tío Tendrán que ganar dinero Si quieren seguir actualizando El juego ¿Sabes? Entonces no sé A mí el modo De los pases de batalla Me parece muy muy guay 44 actualizaciones Durante casi 6-7 años A mí me parece Muy buen ritmo Tío Me parece muy buen ritmo Para coño Es que no son No son Epic Games Con el Fortnite Tío Vale Que es Yo que sé Creo que hacen guay Y Poco más gente Eso era lo que os quería contar Tío Llevo varios días retrasándolo Y os lo quería contar Para que lo supierais Porque Lo de que nos paguen más por eso Dura solo dos semanas O sea que A partir de la semana siguiente No la otra Ya Seguramente la gente Deje de spamearlo tanto ¿Sabes? Pero bueno Hay muchos más empaches pequeños Bueno a ver Balance no Es más bug fixes Los cambios de balance Entran en las actualizaciones grandes Luego El 44.1 Punto no sé qué Ya suelen ser los bug fixes Y cosas así Pero bueno No conozco otro juego Más free to play Que ese Y me encanta ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el juego más free to play del mundo? ¿Cuál es el juego más free to play del mundo? No sé de cuál estás hablando De este Del balloons Sí que es verdad Que es verdad Que el juego No tienes que gastarte nada Para tenerlo completo Eh Free to play no es O sea En el móvil cuesta pasta Y en el Y en el PC cuesta pasta Es gratis en Netflix Igual ¿No? Todo se consigue gratis Todo lo consigue gratis Pero el juego lo pagas ¿Sabes? Es igual de free to play Que un Super Mario La versión de Netflix es gratis Claro Eso es lo que digo Hay alguna versión gratis Pero no está tan actualizada también ¿No? Bueno claro Y ni siquiera porque pagas Netflix También es verdad Esa versión es alquilada Y la pagas mes a mes Es un plus ¿No? Es un plus Está bien Si tienes Netflix Pues tienes eso gratis Pero claro Es como el Game Pass ¿No? Es como el Game Pass Te estás pagando el Game Pass Y no dirías que tienes los juegos Del Game Pass gratis ¿No? La de Epic Games es Sí La de Epic Games es gratis Y es la más actualizada Relación calidad-precio La de Epic Games es la mejor Pero la de Epic Games No siempre es gratis La de Epic Games Es como gratis a veces Es verdad La de Epic Games es la mejor Que os podéis sacar Relación calidad-precio Cuando la ponen en Gratis ¿No? Ahora mismo Blooms Blooms TD6 También sé Que Por ejemplo Si te vas a gastar Lo mismo Cómpratela donde quieras Mira En Epic Games vale ahora 11 euros Y en Steam Si la han puesto dos veces gratis Básicamente Coño Steam Tío Blooms Y en el Balloons vale ahora mismo ¡Hala! En Steam vale ahora mismo 14 euros Claro Os iba a decir Si valen lo mismo Que sepáis Que Ninja Kiwi Gana más dinero Si os lo compráis En Epic Games Porque Epic Games Se lleva un porcentaje Más pequeño que Steam Pero claro Yo supongo Que se llevarán lo mismo Y lo han compensado El porcentaje Con el precio ¿Sabes? Yo la luz Me lo compré Por un euro Es verdad Que en las rebajas Vale Está tirado Está regaladísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!